presiona suscribirse aquí puedes observar en la imagen ahí ya está suscrito luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal el día de hoy ya estamos listos para continuar con la grabación de su casa narciso bueno en estos momentos pues estoy ya listo por acá para continuar grabando en estos momentos vamos a ingresar ya al interior de la casa para que usted la pueda observar ya desde el interior vamos a mencionarle que por acá en estos momentos estamos presenciando este es el modelo que tiene la cerámica esta es la cerámica que tiene la acera de la construcción ahí estamos viendo esta es la cerámica que tiene por acá en la parte de la acera vamos a grabar alrededor de la casa para que usted pueda observar cómo está todo por acá para que no se quede ningún detalle bueno aquí ve claramente esta es la parte de atrás de la casa ahí estamos observando por acá también hay gran cantidad de tierra verdad entonces pienso yo que aquí tiene que bueno como todavía se está en construcción verdad pero para que usted vea cómo está todo por acá entonces aquí tiene que poner algunos trabajadores a que saquen toda esta tierra y una buena opción sería como en cementar aquí en la parte de atrás hacer como un pequeño muro de contención para detener también posibles derrumbes por acá en la parte de atrás verdad no es que esté muy alto el padrón acá no es la gran cosa verdad pero sí para que no se lave y no llegue tierra aquí cerca verdad de la parte de la terraza perdón aquí de la acera quise decir bueno vamos a continuar entonces avanzando por acá en la parte de atrás le comento que por aquí hay una ventana ahí está aquí hay una ventana la cual pertenece me imagino a un cuarto y en unos momentos vamos a estarle grabando por el interior para que usted pueda observar lo que es el cuarto le vamos a grabar cuarto por cuarto ahí todo para que usted lo pueda ver saludos también para todas las personas que ven esta grabación somos ediciones mendoza en toda la zona con grabaciones 504 98 34 98 26 bueno continuamos siempre por acá en la parte de atrás de la casa ahí estamos viendo y acá otra imagen sobre la parte de atrás ahí puede ver claramente también aquí ve lo que es la cuestión arriba de las tejas ahí puede ver y también por acá hay más tierra como le comento verdad aquí tiene que mandar pues bueno me imagino que el maestro de construcción va a limpiar todo esto aquí por los lados para dejar algo ya más más presentable va por decirlo así también por acá hay una puerta esta vez de ingreso al interior de la casa más adelante le vamos a mencionar qué parte qué parte de la casa es que nos conllevará esa puerta bueno continuamos avanzando por acá en el lugar estratégico ya llegando por acá al frente aquí estamos viendo ya lo que es el frente de la casa ahí está viendo mi amigo saludos para usted narciso que es el dueño de la grabación y dueño de esta casa que está ubicada por acá en las lomas aquí pues les sigo mostrando las imágenes para que usted vea su construcción porque así verdad mediante estas grabaciones ustedes amigos que están en eeuu pueden ver cómo se ha invertido el dinero que usted gana y mi amigo verdad porque de nada sirve que usted esté trabajando ahí manda hacer su casa y no mira cómo se la están dejando de qué forma se la han construido y tal vez usted no está de acuerdo pues mediante estas grabaciones usted puede darse cuenta de todo eso bueno para usted mi amigo narciso aquí le estamos mostrando lo que es la parte del frente ahí estamos viendo esta es la parte del frente la casa está bastante bonita también esta es la presentación que da hacia el frente por acá donde pasa la carretera aquí en las lomas ubicados en esta oportunidad bueno ahí estamos viendo como le comento desde la parte de acá del frente de la casa ahí tenemos en estos momentos el corredor ahí lo puede ver ya en unos momentos vamos a ingresar al interior para que usted pueda observar para que usted pueda ver ya desde la parte del corredor y vamos a ingresar en estos momentos bueno como les estaba comentando aquí este es el tipo de cerámica que se le ha puesto a la parte de la acera ahí puede ver claramente ese es el tipo de cerámica ya para exteriores que no es muy lisa porque aquí como se moja pues ya es en la parte del exterior afuera pero ya en estos momentos ingresamos por acá y esta es la cerámica ya por acá en la parte de la casa estamos ubicados ya por acá en el corredor ahí estamos viendo ya por acá en el corredor el tipo de cerámica que se le ha colocado a la casa así que ahí la puede ver claramente y por acá les sigo mostrando las imágenes ubicados en estos momentos en el corredor aquí es donde estamos ubicados en estos instantes también voy a grabar la parte del techo aquí puede ver el techo se ha construido con canaleta exactamente canaleta y varía también se le puso zinc para que no pase el cernido porque ya en la parte de encima de este zinc hay teja verdad entonces ahí es teja la que hay y pues aquí puede ver mediante esta pantalla ahí el techo también por acá los moldes de los por acá los pilares me imagino que aquí va a poner como tipo verja también va bueno me dijo su señora que por acá va a poner así como tipo verja aquí puede ver los pines ahí están ya para el lugar donde se colocó donde se colocará la verja por decirlo así bueno entonces aquí vemos claramente esta es la puerta de ingreso a la sala ahí puede ver la puerta de ingreso a la sala también por acá en la parte de arriba se le colocó de este tipo de bloque para que entre más ventilación al interior de la de la casa entonces este tipo de bloque se pone para esa por esa razón porque mediante este tipo de bloque usted tiene una ventilación ya en el interior de la casa así es que buena pensada la que hizo por acá en esa parte y pues ahí vemos claramente estamos a la orden para encontrados de edición y grabación de vídeo narrados le grabamos ferias torteos fiestas de cumpleaños bodas y todo evento general que usted quiera grabar escríbenos a nuestro whatsapp 504 98 34 98 26 continuamos con la grabación y como le estaba mencionando por acá en la parte de arriba se dejó de este tipo de bloque el cual hace ya una mayor ventilación para el interior de la casa bueno también las ventanas tienen su balcón estas ventanas tienen tienen balcón y también pues cuando usted la cierra ya queda bien ahí puede ver ahí está cerrando el niño ahí está cerrada totalmente ahora abrala y ahí ya queda con balcón algo bastante protegido exactamente ahí está viendo mediante esta pantalla ahí ve claramente entonces la puerta haga lo mismo con la puerta también la puerta tiene la misma presentación tiene lo que es el balcón y también tiene así exactamente ahí ya queda como un balcón ahí lo puede ver para que usted pueda observar ahí estamos viendo en estos momentos mediante esta pantalla la puerta queda de esa forma ahora cierre de la otra para que vea su papá ahí ve claramente ahí ya queda cerrada totalmente bueno ahora si abre la anilla bueno ahí está viendo claramente ya la puerta de esa forma ya queda totalmente por ciento ya abierta ahí puede ver bueno así es que por acá les sigo mencionando pues estamos en el corredor ahora voy a voy a ingresar al interior la cocina es esta bueno la va a hacer afuera bueno en estos momentos estoy ingresando ya por acá a la sala estoy ubicado en la sala entonces todas esas puertas para ahí son para cuartos todos son cuartos bueno me dice su señora por acá que todos son cuartos que la cocina la van a hacer después allá en la parte de afuera bueno me voy a ubicar por acá en la mera esquina estoy ubicado por acá en la esquina aquí puede ver la sala esta es la sala así como usted lo está viendo esta es la sala mi amigo ahí está viendo las puertas para determinados cuartos que ya también voy a ingresar en unos momentos también le quiero explicar algo por acá en la parte de arriba estos esta estructura que usted ve en estos momentos se usa bueno esta creo que la hicieron esto sirve como viga exactamente este es ángulo ángulo como de dos pulgadas creo yo entonces lo que hacen es armar este tipo de vigas para dar mayor resistencia y de esa forma pues no dejar bases aquí en el centro que no estorben para la sala entonces ahí está viendo claramente esta es la parte donde se ha dejado donde ha dejado lo que es las vigas exactamente ahí puede ver también toda la estructura con metal canaleta galvanizada la ventaja de esta canaleta galvanizada es que esto no se oxida siempre y cuando se pinten donde se hicieron las soldaduras esa es la ventaja bueno estamos ubicados en estos momentos por acá en la sala de la casa amigos que ven nuestras grabaciones si usted también quiere que grabemos su casa ahí estamos pues recuerde que Ediciones Mendoza hace grabaciones en todos lugares 504-98-34-98-26 saludos para nuestro amigo Narciso que es el dueño de la grabación entonces vamos a continuar por acá grabando desde la sala voy a salir por esta por esta puerta la cual también me conlleva hacia el corredor ahí vemos claramente hacia el corredor aquí estamos ya ubicados siempre en el corredor y aquí puede ver la avistada hacia la parte de afuera la cual pues nos presenta la carretera ahí estamos viendo esa es la carretera y por acá también le queda gran espacio para que usted pueda hacer algún parqueo no sé ahí decisión suya pero aquí le queda gran espacio vamos a vamos a continuar entonces grabándole por acá en estos momentos como le comento ubicados en el corredor aquí ve claramente esta es la presentación que nos brinda el corredor y por acá también siempre se le ha colocado de este tipo de bloque para que dé mayor ventilación bueno vamos a ingresar nuevamente por acá a la sala que es el lugar en el cual estoy ubicado así que aquí estamos ubicados en la sala y también hacia la parte de arriba ahí puede ver claramente lo que es la estructura bueno ahí estamos viendo lo que es la estructura bueno en estos momentos voy a ingresar a los distintos cuartos para que usted pueda ver cómo están construidos en qué estilo le quedaron bueno y por acá como le comento es la puerta de salida al corredor y acá tenemos una puerta de ingreso a uno de los cuartos bueno aquí está viendo estoy ya en uno de los cuartos aquí estamos viendo ahí tenemos ya lo que es una ventana la cual está de vista hacia su casa la que tiene actualmente allá la puede ver ahí está la casa pero como le comento estas ventanas tienen su balconcito también así que quedan bien bonitas ahí bueno por acá también hay otra ventana esa ventana es de salida mejor dicho de vista hacia el corredor ahí puede ver esa es la vista hacia el corredor ahí estamos viendo claramente